Era 1803. Un barco alienígena, al parecer era un artefacto anfibio. Barco alienígena, así denominado por los residentes de aquella época llegó a la costa de Japón antiguo. Los pescadores pensaron que era uno de los suyos en primera impresión lejana, y remaron para remolcar este objeto que se balanceaba en las olas, pues evidentemente no se encontraba en el aire, estaba en el mar, y no era un medio de transporte conocido, pues tampoco era una embarcación. Aquella forma parecía un caldero, es decir como una olla de arroz o una vaina, su fondo estaba forjado con algún tipo de metal pesado, la parte superior parecía de palo de rosa, lacada, y con incrustaciones de vidrio enrejado, un diseño complejo pues usaban terminaciones cercanas en aquel tiempo. En la playa, los aldeanos se maravillaron ante la ingeniería avanzada y, al mirar a través de lo que parecían las ventanas de aquel objeto, opacas, como lunas polarizadas de un vehículo moderno actual, notaron que algo se retorcía, una figura quizá humanoide. Justo en ese momento, el sonido y con aquella cercania e intimidante, un panel se abrió en el casco del objeto desconocido, y apareció una morfología ante ellos, de entre ser humano y un ser blanco como la sal, pues fue descrita como una mujer casi humana. Las diversas testificaciones de estos individuos a lo largo del boca a boca deformaron tales descripciones destacables de aquel humanoide. Este objeto al cual llamaron Utsurobune que significa barco hueco o vacío, un hecho importante a mencionar durante un relato titulado Utsurobune no Banjo, que significa, una mujer extranjera en un recipiente hueco. La nave alienígena, que medía unos 5 metros de diámetro, fue descubierta en una playa de la provincia de Itachi. Su tripulante, aquella que descendió del vehículo llamado barco alienígena, tenía según su morfología el aspecto de ser una adolescente, además, era incomparablemente hermosa. Lo que se exhibía como cabello, era de un tono rojizo la cual tenía reflejos blancos, como el cristal, algunos especularon que estaba hecho y cito. De piel. Estaba vestida con un vestido confeccionado con un material extraño, pues no parecía ser una tela como tal, la cual en esa época que a las mujeres locales les gustaba bastante de portar vestidos. Unas características de aquel vestido era que podían mantenerse apretado en la parte superior de su cuerpo, y suelto cerca de lo que se asemejaba a unos tobillos humanos. Esta humanoide preciosa portaba también un objeto semejante a caja de madera con firmeza y se negaba a soltarla, pues pudo haberse tratado de un equipamiento no cosmético, pero tampoco mecánico. Según las pruebas recogidas en el barco alienígena, esta raza extraterrestre parecía ingerir agua, y subsistir a base de carne picada y lo que se confundió como pasteles, ella no mostraba hostilidad, ni inmutación ante aquellos habitantes, pues hubo contacto directo, por lo que se determinó que sí, podía comunicarse mediante la voz, pero no hablaba japonés. En aquella playa de Itachi, los pensamientos y tempranas conclusiones de los habitantes que interceptaron tal objeto y ser extranjera, de hecho, extraterrestre, fantaseaban con que era una princesa extranjera que huía de un matrimonio infeliz, pues sí, su pensamiento era en pocas palabras, que venía de este mundo. Esto explicaría además un dato perturbador sobre la caja que sostenía con firmeza, ya que algunos creían que contenía la cabeza cortada de un amante muerto. Otra descripción destacable era el sistema de escritura alienígena inscrito en la vasija, se refieren a la nave, o barco alienígena que les hizo suponer que era una princesa británica, bengalí, o estadounidense. Las reproducciones de estos símbolos impregnados en esta ilustración como en la columna de la derecha, hacen pedazos tal teoría. En una resolución cruel y ligeramente cómica, los aldeanos deciden enviar a la alienígena de regreso al lugar de donde vino. No era por miedo u odio, sino por frugalidad. Frugalidad quiere decir que es la cualidad de ser prudente, pasivo, ahorrativo y económico en el uso de recursos consumibles, así como optimizar el uso del tiempo y el dinero para evitar el desperdicio, el derroche o la extravagancia. Presta atención en esta parte es especial, pues es verídica proveniente de los que interceptaron a aquella humanoide. Escribiendo, en una nave extraterrestre. Si la información sobre este incidente llega al señor del territorio, se nos puede ordenar que inspeccionemos a esta mujer y al barco, lo que sería una tarea costosa. Dado que existe un precedente de que este tipo de barco debe ser arrojado de nuevo al mar, es mejor que la metamos dentro del barco y lo enviemos lejos. Desde un punto de vista humanitario, este trato es demasiado cruel para ella. Sin embargo, este trato sería su destino. Ahora quiero que mires estas imágenes. Esta, es la ilustración del Utsuro Bune, del Osuku Zaki. O notas de Osuku de Koma y Norimura. Que se cree que es un borrador de la imagen de Toenso Setsu. Si no fuera por el parecido entre el Utsuro Bune, y los ovnis apodados platillos voladores a mediados del siglo XX, estas imágenes podrían haber ocupado un lugar firme junto a los demás fantasmas y monstruos de Edo. En la cultura japonesa existen una gran variedad de criaturas cuya existencia explica la forma en que se construye y se visualiza el miedo. Estos seres y las historias generadas en torno a ellos han despertado el interés de otras naciones, la cuales han retomado estas figuras e historias adaptándolas a sus propias formas de representar la visualidad, y manifestarla con readaptaciones de historias antiguas japonesas surgidas en su mayoría en el periodo Edo por parte de otras naciones. El periodo Edo, además delimita el gobierno del shogunato Tokugawa, o Edo, que estableció oficialmente en 1603 el primer shogun Tokugawa, Tokugawa Yeyasu. Sin embargo, los ufólogos dudan en dejar que los supuestos hechos se conviertan en ficción o en relatos de náufragos. En el misterio de Utsurobune de 2019, por ejemplo, Soichi, Camon cree que no es descabellado pensar que este evento realmente sucedió, y espera que la historia posiblemente pueda ser una clave para resolver el misterio de los ovnis modernos. Para aquellos que buscan una explicación más realista, podemos fijarnos en el periodo en el que aparecieron las historias. En su análisis práctico del incidente, se produjo un encuentro cercano del tercer tipo en una playa japonesa en 1803-2000. Kazuo Tanaka habla de Utsurobune, un género de cuento popular que simula recordar la escena original de la inmigración japonesa, cuando la gente llegaba al archipiélago en piraguas y pequeñas embarcaciones marítimas, para impulsar la legitimidad política del gobierno de una familia. La historia típica del folclore es que un antepasado de una familia era una noble extranjera que cruzó el mar en barco. El folclorista Kunio Yanagita, que estudió extensamente los mitos Utsurobune, creía que estaban regidos por una ley. La leyenda se convierte en historia. Estas historias se embellecieron con el tiempo, y las embarcaciones que cruzaban el mar se transformaron en embarcaciones ornamentadas a través de la amnesia cultural. Si a este género se le suma el aislacionismo del periodo Edo respecto del intercambio internacional, recordemos que los barcos extranjeros entraban en aguas japonesas con una frecuencia cada vez mayor a principios del siglo XIX. Tal vez terminemos con algo parecido a los cuentos Utsurobune, en los que la ansiedad y la excitación de un otro étnico se apropian de la forma literaria que históricamente se ha utilizado para apuntalar la identidad nacional. En una variante de la historia, ilustrada a continuación, un barco vacío aparece en la playa, con su superficie interior casi completamente negros. Soy Chikamon señala que los barcos occidentales que entraban en contacto con la costa japonesa en esa época se llamaban Kurofune, barcos negros, debido a su impermeabilización mediante alquitrán. Bueno si llegó usted aquí, me da gusto saber que esperaba que subiese contenido, yo leía todos los comentarios y los tengo presentes en mi mente, verán me ausenté por más de un año, seré breve, tenía miedo de algo, motivo por el cual me causó depresión, este vídeo lo hice en mayo pero por motivos ya mencionados no lo publiqué, quiero informar que estoy de vuelta y me gustaría que me acompañases. Y una cosa les pido, no me abandonen, en parte fue que también me sentí olvidada, este fue el último vídeo que publiqué en abril del 2023. Y si ves la línea de todos los vídeos hasta esta fecha, verá que este canal entró en decadencia, no me atribuyo el gran peso ante mis compañeros con quienes comparto este medio, bueno que tenga buen día. Esté atento o atenta a las publicaciones o encuestas.